se acaba de filtrar el nuevo diseño que tendrá el explorador de archivos en windows 11 y ya podemos habilitarlo intro y comenzamos mi estimado amigo antes de iniciar con este vídeo déjame decirte que este vídeo estoy de ustedes gracias a cdk offer líder en licencias completamente seguras completamente genuinas patentadas por microsoft así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 programas de optimización antivirus los puedes estar encontrando en el sitio oficial de cdk offer así es que te lo voy a estar dejando ahí bajo una descripción también código de descuento mts 20 para que inicies con todo y arranques de manera espectacular con este 2023 teniendo sistema completamente original así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar porque tal como siempre sean bienvenidos ya lo saben a su fuente irrefutable la sección que les gusta tanto donde les compartimos información muy pero muy importante si es que vámonos ahora hacia el grano porque es un viernes donde hay una filtración tremenda acerca del nuevo explorador de archivos que se ha filtrado para windows 11 con un diseño moderno y bueno ha pasado casi un año y medio desde que microsoft lanzó windows 11 y casi seis meses desde su primera gran actualización de funciones es decir la versión 22h2 esperamos que otra actualización importante llegase ya prácticamente en este año pero ya sabemos que ha venido fragmentada por los momentos y gracias a la compilación 25 mil 276 y la búsqueda de códigos que han realizado ciertos developers ahora sí tenemos funciones ocultas y a partir de ello grandes filtraciones microsoft está trabajando en dos nuevas funciones para el explorador de archivos una nueva página de inicio y un panel lateral con detalles y el nuevo panel está oculto en el entorno de pruebas de esta compilación 25 mil 276 y usa los controles modernos familiares que pueden recordarte las nuevas interfaz xml en windows 11 a diferencia de otros elementos xml también usa componentes web que se pueden actualizar fácilmente a través de windows update con xml microsoft puede ofrecer controles capaces y flexibles que también sean sólidos independientemente de la pila de la interfaz del usuario win 32 windows form wpf o wp en el modo nativo en el panel lateral ofrece muchas características nuevas pero funciona mejor cuando la pc está conectada una cuenta de microsoft al ver que opciones como perspectiva actividades propiedades archivos relacionados esta característica se usará para documentos y presentaciones compartidos entre equipo en una organización vinculada a una cuenta de microsoft por ejemplo si hay una actualización del documento a un comentario puedes verlo en el explorador así es que esto me parece fascinante vemos un nuevo explorador sin más preámbulos y bueno de hecho ya estamos observando ahí que también se puede activar gracias a la herramienta de vive tool y un comando que te voy a estar dejando abajo en descripción así es que sin duda está fascinante lo que es como grandes developers logran encontrar funciones ocultas a partir de las compilaciones que se están lanzando para el canal de desarrollo como puedes ver ahí hay un nuevo panel en el lado derecho del explorador de archivos este nuevo panel o menú aparecerá cuando seleccionas una carpeta a un archivo incluya las perspectivas de una cuenta u organización de microsoft se ve mejor cuando los archivos están sincronizados con one drive pero también funciona con archivos locales actualmente no funciona correctamente y hay un montón de textos del marcado están con un pequeño error de alineación bueno el explorador de archivos obviamente que va a sufrir más cambios estas son algunas pruebas beta y bueno recordemos que el explorador de archivos no había visto ningún cambio sustancial en la interfaz desde el lanzamiento de windows 11 como una aplicación independiente así es que la nueva interfaz se está preparando internamente y comenzará a implementarse para los usuarios en el canal de desarrollo en las próximas semanas por lo que no hay mucho que puedas hacer prácticamente puedes habilitar la puedes conocer un poco más ya cuando se confirma todo esto que el microsoft lo confirme para el canal de desarrollo obviamente que lo estaré informando pero ya lo tenemos ahí lo que se ha filtrado un nuevo cambio en pro de mejorar el explorador de archivos en windows 11 así es que nada ahora sí yo hasta aquí me despido pero antes antes de rematar este vídeo te dejo con esta magnífica recomendación antes de finalizar con este vídeo ya sabemos que estamos dándole con todo en este año 2023 y debes de tener tu windows 10 tu windows 11 o office 2021 completamente ya activado con una licencia genuina validada original patentada por microsoft y de la mano de todo esto está si se de que offer líder experto en licencias así es que te voy a estar dejando esta tremenda plataforma puedes obtener windows 10 windows 11 office 2021 varios combos aplicando el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades ahí y los métodos de pago amigos míos son completamente flexibles y cuando todo esto lo realices en el user center desapareciendo todo tu orden de pago hay todo en referencia lo que es tu licencia los llevas hasta tu sistema o hasta tu producto de microsoft y de esta manera ya obtendrás un sistema o un producto de microsoft completamente genuino y completamente original así es que ya ya lo sabes arranca con todo este 2023 teniendo un sistema o un producto de microsoft de una manera completamente espectacular así es que nada ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye y 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